Bien, aquí tenemos otra fotografía en donde tiene varios problemas relacionados con cómo fue tomada. Parte es la perspectiva, pero también la toma está inclinada. Esta fotografía realmente demuestra lo malo que soy para tomar fotografías, pero afortunadamente existe Photoshop y eso nos permite corregir varios de estos horrores de entrada de una fotografía. En este ejercicio vamos a arreglar tanto el ángulo de la fotografía como la perspectiva y lo vamos a hacer con la herramienta de transformación libre. Sin embargo, como parte de sus prácticas, aunque no sean para entregar, les pido que traten de hacerlo con otros métodos. Primero utilizando la regla, la herramienta de recortar y lo complementen con la herramienta de transformación. Busquen maneras alternativas de hacer este ejercicio. Hay varias formas y en el siguiente capítulo vamos a ver más técnicas para corregir sus perspectivas y girar las imágenes. Lo primero que voy a hacer aquí es seleccionar todos los pixeles para poder utilizar la herramienta de transformación y con Control T tengo acceso a los controladores. Y voy a utilizar unas guías para lo cual voy a hacer visibles las reglas y haciendo clic en una de ellas voy a arrastrar una guía, lo cual me va a indicar o más bien mostrar una línea totalmente horizontal. Voy a generar otra línea horizontal porque lo que quiero es igualar el ángulo del púlpito y de las bancas con estas líneas horizontales y tal vez alguna línea vertical para guiarme con las columnas. Muy bien, si utilizo la tecla Control eso va a permitir distorsionar libremente cada una de las esquinas. Es parte de lo que quiero hacer para poder emparejar o hacer paralelas las columnas con los lados de la fotografía. Aquí ya están paralelas, sin embargo se siente totalmente sesgada la imagen. Esto es porque la imagen estaba originalmente inclinada y tenía que haberse girado primero. Esto lo puedo hacer también aquí. Con este paso que estoy haciendo aquí estoy girando la fotografía de manera que el púlpito quede horizontal y voy a seguir abriendo un poco más la perspectiva de estas columnas para que queden verticales totalmente. Bien, con estas correcciones parece ser suficiente. Observen como al mismo tiempo que corregí la perspectiva también giro la fotografía. Voy a aceptar los cambios, deselecciono y ahora con F12 vamos a ver cómo estaba anteriormente y cómo quedó. Un gran cambio y muy rápido.